Muy bueno, yo creo, para hacer cosas por el país. En el tema de cárceles, específicamente el tema que me toca comentarte, se están haciendo muchas reformas en cárceles y cuando existen problemas es mejor exponerlos que ocultarlos. Pensa por lo menos la política mía. Nada debe ocultarse en cárceles, todo debe ser transparente, todo debe manejarse como plomada, y si hay problemas pues hay que superarlos. Y el que comete desores, que las asuma, al que se le dé el guante, que se lo chante. Y justamente en esa política es el tema de la cárcel de Palma Sola, ¿verdad? Palma Sola es una especie de ciudadela enorme, cuatro mil privadas de libertad de un solo sector, una ciudad, un pequeño barrio, con tiendas y con todo lo que corresponda en esa imaginación que puede tener el ciudadano, y ahí pues viven niños, viven señoras, ahí no entra la policía, específicamente ese sector. Y entonces la pregunta es, ¿cómo ingresan niños a las cárceles? Nosotros lo hemos dicho muy claramente, los niños entran porque los policías son muy buenos, exageradamente buenos. ¿Qué quiere decir eso? La bondad no es algo que se hace en cárceles que no cuesta, hay algo que se genera ahí, por eso se permite el ingreso de los niños. ¿Corrupción? Y eso ha generado grandes problemas. Sí, corrupción, desde el año 1988, cuando se aprueba la ley 1008, empiezan a entrar a las cárceles, ahí empieza el tema de los niños, porque antes se podía controlar, no había mucha gente en cárceles, y entonces los niños entraban, visitaban a sus padres, salían, pero con la 1008 se ha detenido a la padre, a la madre, a los hermanos, a los hijos, y los menores quedaban en la orfandad, no tenía aquí en Zecuzil. Y como era tan draconeana la ley 1008, nadie quería hacerse cargo de los hijos, porque creían que los iban a involucrar, y por lo tanto no quedaba otra en aquel tiempo, en las instancias penitenciarias, detener a los niños en las cárceles. Y ahí empieza la problemática de los niños en Bolivia, pero esto ha sido tolerado al extremo, de que tenemos en Palma Sola oficialmente algo de 705, 6 niños, pero en realidad son más de mil que existen en Palma Sola, porque entran y salen, no hay control. Y esa problemática social, nadie ha querido resolverla. El 2007 hemos sacado una resolución, porque yo estoy volviendo al cargo, yo estaba el 2006, 2007 en cárceles, he vuelto el año pasado, hemos sacado una resolución prohibiendo el ingreso de niños a las cárceles, y los que estaban en cárceles se iban a ir paulatinamente, así como tenían libertad sus padres, también los niños iban a salir. Pero esto ha quedado trunco, porque ha habido mucha tolerancia, y del número que teníamos de algo de 700, 800 en aquel tiempo, ahora casi estamos bordeando los 1500. Es de bajar el número aumentado. Ha subido, ha subido. ¿En Palma Sola cuántos me dice que hay? Hay 700 oficialmente, pero en mi concepto hay más de mil. ¿Y en La Paz? En La Paz son más de 250, que pueden subir tranquilamente a 300 o 150, porque igual no existe control. Entonces entran y salen. Ahora es una problemática social, no podemos arrancar a la madre o al padre de sus hijos, porque ellos se han acostumbrado a tenerlos ahí, y además aquí viene el tema que yo lo expongo, no existe en el país ninguna institución que quiera hacerse cargo de los niños de las cárceles. ¿Qué pasa con la defensoría de la niñez? Se dedican, y perdónenme que haga esta expresión, a tomar cafecito. Todos se reúnen cuando hay estos problemas, hay una violación, hay algo, se reúnen y dicen, ¡ay, qué barbaridad, hay que hacer algo! Se reúnen, tomen cafecito, una o dos semanas, y después vuelve a la normalidad, nadie hace nada, y nos quieren, quieren, quieren que nosotros en la dirección del señor penitenciario asumamos la responsabilidad de ellos. El tema de los niños es como coordinación, Ministerio de Justicia, gobernación en municipios. Desafío a esas instituciones. Aquí hagan algo y dejen de tomar cafecito. Bueno, lo que nos dice nos preocupa muchísimo, porque son instituciones que deberían velar por los derechos de los menores, y en el caso de Palma Sola, nos llamó mucho la atención, porque a raíz de una violación es que se toma esta determinación, pero de una forma, no sé si desorganizada, director, porque de pronto cierran las puertas, no dejan entrar a los niños, búsquense la vida, los pequeños llorando, en el muro, como bien lo decía, el de ver, el muro de los lamentos de los niños se convirtió en el muro de Palma Sola. Sí, sí, ¿por qué? Porque nosotros hemos denunciado cobros, como lo estoy haciendo ahora, hay cobros, hay corrupción al meter, es una tierra de nadie, por decir, por ahí pasan alcoholes, drogas, armas, todo pasa por las puertas de las cárceles, y los que tienen el control de la seguridad interna y externa, es seguridad penitenciaria, es decir, gente que viste verde olivo. El presidente de Santa Cruz, al momento de entregar los helicópteros, les ha pedido a la policía disciplina, y yo les estoy pidiendo a las policías de cárceles lo mismo, disciplina. Empecemos a coordinar, empecemos a dejar que entren estas cosas. No puede ser que a las cárceles ingrese alcohol, ingrese pasta básica, la gente se esté drogando en las cárceles, eso no puede, es responsabilidad de los miembros de la policía. Cambien, por amor a esa gente, por amor a esos niños. Cuando entre un privado a libertad, ahí es el momento en que debemos cortar. Ahora hay que hacer las cosas paulatinas, hay que empezar a avanzar. Espero que las incisiones que se han puesto ahora a la tarea de resolver esto, resolvamos efectivamente, no solamente en Santa Cruz, sino a nivel nacional. El último acuerdo que hemos hecho con los privados de libertad del 2007 era que los niños salen de día, es decir, ocho y media de la mañana, salen a un centro, en el caso de La Paz, tenemos un centro que suma Camaña, un complejo muy bonito, un parvulario, se los lleva allí a partir de los dos años que ya saben andar los niños, saben decir pipí por decir, para que no tengamos tanto problema con los profesores. Entonces, los niños salen de dos a seis años a ese lugar, a ese centro, todo el día y a las seis de la tarde ingresan al centro. Eso se estaba cumpliendo de la paz, pero los papás no quieren sacar a sus niños, apenas 20 podemos llevar o 26, y tienen una capacidad de 100. Voy a llamar, en el caso particular de La Paz, a una de las instituciones, en ese centro, en ese hogar, para que ahí pues se constaten de que existe el lugar y voy a llamar también a los papás de los privados de libertad, de los niños privados de libertad, para que vayan también allí y constaten de que ese es el mejor lugar donde podemos tener a los niños. Un niño formándose en la cárcel aprende pues disvalores, aprende a lo que la guardia... Le toca ver muchas cosas y veíamos algunos reportes desde Santa Cruz, del periódico El Deber, lo que ellos tienen que vivir, caminar por esas calles, dice, en Palma Sola, ver cómo se drogan, que te intimiden, que te traten de violar, decía uno de los niños de 10 años, jovencitas de 13 años, y usted me contaba, extracámaras, que el hecho de esta violación en Palma Sola, por lo que se tomó la determinación, también sucedió en La Paz y de una forma más extrema. Bueno, sí, ha habido casos en La Paz muy fuertes el año pasado, este año también ha habido una persona, se está investigando ahora, que ha sido privada de su libertad, una jovencita que no la dejaban salir del penal una semana. ¿Hija de un interno? No, una supuesta pareja de alguien, una niña, de 16 años, que entra sin carnet, entra sin documentos, como Pedro por su casa, es decir, acá tenemos que ser formales, las autoridades miembros de la policía tienen que formalizar la actividad en casa y de lo contrario, bueno, pues buscamos alternativas si no quieren hacer eso. En ese caso, por favor, de 16 años, ingresó sin carnet, sin ninguna autorización, nada, ingresa la muchacha y la privan de su libertad, ¿cuánto tiempo? Cinco días o seis días que no la dejan salir. No la dejan salir. No la dejan salir. ¿Y durante esos cinco días la golpearon y la violaron? Se está investigando, presumiblemente sí, y muestra, se ha entregado esto a la Defensoría de la Niñez, ellos tienen que hacer el informe, pero ya que no salga, que esté golpeada, que entre sin carnet, que nadie sepa qué pasa en la cárcel, eso es lo que sorprende, diríamos, ¿no? Y ellos, los policías, tienen que ponerse formales, ayudar en esto, porque si no conseguimos en cárceles, pues las víctimas siguen apareciendo fuera. Entonces tenemos que... Y además con niños y adolescentes, hay dos casos, por ejemplo, en caso de San Pedro, niños que estaban en la cárcel, hijos de padres, que después de algún tiempo, cuando ya son imputables, ahora están en Chonchocoro, con sentencias de 30 años sin derecho a imputable, entraron a la cárcel, estuvieron con sus padres, ya no tienen miedo a la policía, no tienen miedo a los problemas... Porque además saben cómo se maneja ahí adentro. Es un juego para ellos el tema de ser incidente, ser nuevito, toda la jerga, diríamos, de conceptos que se muevan en la cárcel. Y bueno, pues al momento de estar en la calle, estos disvalores que te digo, no permiten que tengan un control social adecuado y cometen irregularidades, delitos, y después tenemos que tomarlos en cárceles durante otros 30 años. Toda su vida en cárceles. Eso es lo que tienen que evitar los papás. por amor a sus hijos deben permitirnos sacar a sus hijos de la cárcel y bueno, yo ofrecería todo lo que tengo para tener a los niños, pero es obligación de otros miembros del Estado Plurinacional, de las gobernaciones y de las alcaldías. Entonces, todos de manera conjunta ponernos de acuerdo y paulatinamente sacar a los niños. Si la policía no puede hacer ese trabajo, ¿cuál sería la opción? En el Estado Plurinacional y con el ministro Somero estamos apostando a la tecnología, cámaras de seguridad. Porque acá el tema de la policía es quién será, yo no era, yo estaba en este turno, el otro está acá, etcétera, etcétera. Y también los señores fiscales que no se animan a, es que aquí todavía vivimos en tiempos de miedo a la dictadura, no ha pasado mucho tiempo. Y entonces los jóvenes profesionales se hacen, les da miedo el poder procesar o imputar a miembros de la policía, a miembros del ejército o a autoridades. Hay que procesar, la gente corrupta. Y entonces cuando tenemos estos problemas nadie se atreve, ahí se queda en el vacío diríamos toda imputación que se pueda realizar, seis meses, ocho meses que siguen los procesos y estas personas pues eluden la ley. Por eso hemos apostado a las cámaras de seguridad, al control biométrico, a los inhibidores de celulares, al registro penitenciario manejado por los civiles y aquí viene lo importante, el personal civil va a empezar a dormir en las cárceles para controlar a los privados de libertad y a los policías. No tenemos otra y eso la sociedad civil tiene que apoyar porque no puede ser que siga entrando alcohol, droga, cocaína, armas, granadas a las cárceles. ¿Desde cuándo? El 16 de julio es el gran grito libertario, empezamos en La Paz, es el grito libertario en cárceles a partir del 16 de julio y hay grandes sorpresas. Se quedarán a dormir para controlar a los reos y a los policías. No tenemos otra porque sigue la corrupción, sigue entrando cosas insegulares. No puedo declarar una sola cárcel sin alcohol y sin drogas. Calauma, que es el centro de jóvenes, donde tenemos ya casi todo el control, no me animo todavía a decir que ese centro es sin alcohol y sin drogas porque está andando bien y encontramos ya sea marihuana o un poco de alcohol. No podemos, entonces tenemos que y pido apoyo a la sociedad civil. No tenemos personal. Las gobernaciones a través de seguridad ciudadana deberían contratarnos más personal. Carlos de Santa Cruz no es solamente el tema de que no atendemos a los niños. 5 mil presos en Santa Cruz, por eso a veces digo a las autoridades cruceñas yo les digo yo soy colla pero soy más camba que todos los que trabajan en Santa Cruz. ¿Por qué? He tenido que despedir 20 funcionarios acá en La Paz para llevar a esos funcionarios a Santa Cruz, a la cárcel de Palma Sola porque no nos crean ítems y si no tenemos ítems pues no se se habilita a personas y lo que tenemos que hacer es generar nuevos ítems y yo les pido a los diputados a las autoridades cruceñas generen un proceso de conformación de equipos profesionales para que atiendan las cárceles. ¿Dónde van a ir estos niños? ¿Quién los va a atender si no tenemos ítem? Entonces Gobernación tiene que hacer todos estos procesos. Es una ingeniería muy fuerte por eso me alegra no en el sentido malo que a veces cuando hay conflictos todos quieren ayudar pero esa ayuda que sea permanente que se plasme que no sea hasta solo terminar de tomar el cafecito. Esperemos que no sea así de verdad director y el apoyo incondicional que podría dar el programa en cualquier cosa que se pueda hacer por esos niños sobre todo que están en las cárceles le pedimos que nos tomen. Vengan a ver Suma Camaña que es un complejo en Anchocalla es una fundación de la señora Silvia Álvarez una pedagoga que nos ha ayudado mucho en Bolivia y ha dejado esto ahí y ojalá podamos utilizarlo a través de los medios promuevan esto y que los padres entiendan los padres de los hijos los que tienen hijos en las cárceles que ese es el lugar para sus hijos. Que hay una opción. En La Paz hay una opción. Ahí podríamos llevar algo de 100 o 120 y la gobernación también ha dado una opción de algo de 90 personas en un centro en Pura Pura con eso La Paz por lo menos estaría resuelto y después iríamos al interior y generar estos espacios. Esperemos que sí vamos a tomarle la palabra vamos a visitar el lugar para ver las condiciones y darles una opción a esos padres que seguramente tienen preocupación.